¡Cumbia de los saxofones! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Agaricia! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡Eh, eh, eh! ¡Y vamos a bailar con los dedos mágicos del Ecuador para sonido padrecito! ¡El tema se llama Cumbia de los saxofones! ¡Venga la cumbia! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Vamos a bailar! ¡La famosa Adri de Tlaxcalacito! ¡Que baile Miguel Adastoni! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Ya no se acompaña la hermosa Naya! ¡Desde Chorita y Juanito! ¡Desde Azunfa! ¡Vamos a bailar! ¡Que vera, que chevera, que chevera, que chevera! ¡Cumbia, cumbia! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡Agaricia! ¡Mélicos, niñas, niñas, niñas! ¡Los dedos del Ecuador! ¡Venga otra vez! ¡Que somos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡La curia de los saxofones San Francisco de Catepe! ¡El bosco de Chacalotepe! ¡Vamos a bailar! ¡Que me dice! ¡Un saludo para toda la familia de la rosa! ¡Esta noche el famoso cumbia! ¡Ven a la famosa mania! ¡Canto 82! ¡Esta noche Richardson su pequeño Christopher! ¡Sonido Drago de corazón! ¡Eh, eh! ¡El famoso mani de la Catepe! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Agarra aquí lo bushi! ¡Esta noche! ¡Cero por cero cero! ¡Todos los bandos locos van primero! ¡Toda la banda desde Asmismo me ganó el famoso snack! ¡Van en el foketón y pollo y horas! ¡Esta noche! ¡Van famoso Juanito Burrachán y la banda de San Peter! ¡Ven a la montaña allí en el maldito cerezo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Todos los inalcanzables de la cumbia! ¿Inalcanzables de qué? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eh! ¡Van a la calicia! ¡Vamos a bailar como dije! ¡Ahí está mi compadre Cris! ¡El negrito! ¡El famoso carnita! ¡Llegó mi concuyo! ¡El sabor de cumbia! ¡Para el famoso calucha! ¡Presos de marciales siempre cariciados de coraza! ¡Su pequeña Ariel, su hermosa Liz! ¡El grillo, su gran amor y un rey! ¡Van a la calicia! ¡A qué pinche tenazos! ¡Esta noche toda la organización! ¡Ya el rey que corre, vuela, que vuela! ¡Los patitos que se hacen que les duela! ¡Santa Clarita la Bella! ¡El maipa de los patos y el lenguaje! ¡Ojo, Chachi, Gabriel, Rafa y Jordi! ¡Siempre con el chino la tengo pues! ¡La caricia de corazón! ¡La caricia! ¡Esta noche la banda desde Torancina! ¡Llegó mi banda desde Amozón! ¡Mi señor y el club de las atrevidas! ¡La mamosa lecha! ¡Mi cana delgacito! ¡Los cuellos negros! ¡Toda la perra vida! ¡La caricia! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Mira ya te metiste a los tiktok, mani! ¡Que suene con la voz de ardilla! ¡Esta noche de maravilla! ¡La ardilla tan sonada! ¡Ah, qué pinche chingonería! ¡El famoso sonriso toma la doble S! ¡Y canta en el famoso chino! ¡Llegó la famosa yoyis! ¡La banda de trascalancino! ¡Eh! ¡La caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Esta noche de corazón! ¡La rocola solidera TV! ¡Qué, qué, qué! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡Así me decía mi vieja! ¡Los dedos mágicos del Iger Rodrí! ¡El sabor de cumbia! ¡Para el famoso es Peruno! ¡Mi canta en el famoso Chaguli! ¡Toda la famosa SC! ¡Vrimos Star Plus! ¡La banda caricia de corazón! ¡Vuelva a G! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la gana de los pintores de trascalancino! ¡El famoso Manny Pau! ¡El búho hermanotas de Chisti! ¡El búho y el famoso mojote! ¡Sácale mi compadre Manny! ¡El famoso chaparrito del sabor puro! ¡Sonido tumbao! ¡Y caricia de corazón! ¡Y caricia de corazón! ¡Y caricia de corazón! ¡Y caricia de corazón! ¡Vamos a bailar que me dice! ¡El famoso poblano! ¡Famoso papa! ¡Mister Vato! ¡Corazón de cumbia! ¡Locona sonidera! ¡Al ritmo de los barrios! ¡Mister Vato TV! ¡Texter TV! ¡Fonic TV! ¡Toda la familia TV nos acompaña! ¡Yuvia granice de nada! ¡Todos los activos anunciados su llegada! ¡Y caricia de famoso! ¡Yonabrando del famoso Manny! ¡Cris en ángel, voz de Santana! ¡Solida de Apache! ¡El famoso Chino y el gallado! ¡El famoso Chino y el gallado! ¡Horra mi compadre Nano! ¡El búho y la caricia! ¡Qué bonita playera del caricia! ¡Llegó mi compadre Lauro Junior! ¡Mi chelada Jasmine! ¡No es por presumir ni por apatallar! ¡Como los famosos mejor que serían! ¡De San Pedrito del Mar! ¡El famoso Chimpa y el cadáver! ¡Para el Papa y el Rogelio! ¡Mi canal Ramón! ¡Odilón el Charoche! ¡Y señor! ¡El caricia! ¡Súbeme los views ayer! ¡Ey está noche la base de Cholula! ¡Sí señor! ¡Y regresa a los bailes la famosa Nayeli! ¡Sí señor! ¡La banda de Cholula! ¡La Galicia! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Esa noche Almita y Sosa! ¡La banda de Momaxfam! ¡Para Michelana Jasmine! ¡La hermosa Lula aquí por siempre! ¡Caricia por estar aquí la Michelana se los ve! ¡Ahí está diseño Sosme! ¡Mi compadre! ¡Llegó concierto Sonidero TV! ¡Llegó concierto Sonidero TV! ¡Zapando del monte Tlaxcala! ¡Llegó concierto Sonidero TV! ¡Agonita ya se va! ¡Soy con Sol y Marihuana! ¡Todos los inseparables se caen los mejores de la República Mexicana! Mariana, Mari, Jenny, Ney y Miriam Mariela y Cori Arturo, Alejandro, Felipe Pollo ¡Pollo, Pollo! El Blue que llega a Nidas, el famoso Chava, René Miguel Adolfo, Blaquito, Yaferre, Regis Jorge Kevin Pastelero, Martín y Cristian Antonio y el famoso Reo Su gran amor famoso José Y hoy y siempre Amigos Yaferre, Rosal ¡Qué tradición! Llegaron mis algados La banda sabora y caricia La papi manía de San Pedrito El Tio Juan Alexis Osvaldo Mauricio Toda la papi manía San Pedrito ¡Qué bonito tema! Para Pancitas C.B. ¿Ahora sí? ¿No te mojaste tu dedo? No Ahí está Pancitas C.B. ya nos acompaña para mi canal El famoso Cris Y la banda burra de los Pacos 315 En San Baltasar Campeque